Será una intervención lícita por parte de Estados Unidos, este castigo sobre Siria. El profesor Herrero de Castro nos ha asegurado que sí, que está plenamente justificado, igual que nos ha dicho que lo estuvo la intervención en Irak. Tania, ¿qué te parece? Bueno, me parece, lo estábamos hablando en el descanso, que debe ser Rubén la última persona que queda defendiendo que la intervención en Irak fue legal y que existieron aquellas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Ha dicho que a lo mejor se la llevaron los sirios. Claro, sí, y a lo mejor las bombas o las utilizaciones de agentes tóxicos en esta ocasión, pues a lo mejor no son los gobiernos sirios, sino que son los rebeldes, porque es una situación de enfrentamiento y en cualquier caso para eso está la ONU allí, para investigar, para dar un dictamen y para decidir. Porque hay una cosa, a diferencia de lo que dicen los mensajes de Twitter, que es el derecho internacional que impide la injerencia de un país sobre otro y la intervención militar de un país sobre otro. Hombre, si alguien está gaseando a su población civil, ¿no? Esto se rompe... Eso hizo Saddam Hussein con los kurdos, ¿no? Claro, esto se rompe en un momento determinado en el que se decide que hay un arrope de una injerencia legítima cuando se entiende que hay un abuso o una violación de los derechos humanos y esto ha abierto la puerta históricamente desde el 91, y él ha hecho la referencia bien hecha, en mi opinión, a los Balcanes, a que cualquiera que considere o que quiera utilizar los derechos humanos para intervenir, pues está justificado. En mi opinión, aquí hay mucho más de intereses estadounidenses geostratégicos y económicos que de defensa de los derechos humanos, mucho más. Y en esa línea, pues un poco lo de siempre, los regímenes son siniestros cuando dejan de responder a los intereses de Estados Unidos, porque en ese justo momento fue cuando Saddam Hussein se convirtió en un régimen siniestro, cuando dejó de responder a los intereses de Estados Unidos. Yo creo que hay una cosa que hay que poner en valor y que hay que analizar, que es que había unas rondas de conversaciones entre el gobierno. O sea, ¿tú crees que no estaría justificada la intervención y que sería interés de Washington? Yo soy de la opinión que alguien que tiene un Nobel de la Paz no es muy legítimo ni muy razonable que siga abriendo guerras por el mundo. Y creo que había un espacio de entendimiento en Ginebra que no se da porque los rebeldes no quieren acudir a la ronda de diálogos porque están en debilidad militar y Estados Unidos acude a apoyar a los rebeldes, a debilitar al gobierno sirio para que esa negociación sea en igualdad de condiciones. Y creo que eso es una clara injerencia no justificada por los derechos humanos. ¿Sentéis debes? ¿Sidia? Bueno, Virginia, ya sabes que todo presidente de Estados Unidos necesita su guerra para demostrar que sigue siendo gendarme internacional. Sí, decía una cosa interesante, Santís, con el tema de la geoestrategia. Recordemos que es en Tartus, que es una ciudad en Siria, donde tiene la única base rusa de salida al Mediterráneo, que es otra de las claves de los alineamientos geoestratégicos y porque Rusia obviamente no quiere y va a defender y va a exponerse del lado de Siria. Yo creo que hay tres claves en todo esto, que es la económica desde el punto de vista de la potencia económica que expande capitalismo ocupando otros territorios, la geoestratégica también por la clave de Rusia y por lo que tú planteabas, pero hay una que plantea al principio, Virginia, que yo creo que no se nos puede olvidar, es que estamos en crisis y en este momento de crisis no solo es una crisis económica, yo creo que es una crisis del modelo del mundo, también es una crisis del dominio de Estados Unidos sobre el mundo y están peleando por mantener su hegemonía a muchos niveles. Por tanto, y esta es la clave, lo que no es de recibo es que todo esto se abra en debate en torno al ataque o al supuesto ataque de armas químicas, porque otra vez es la hipocresía de utilizar los derechos humanos. Estados Unidos es aliado de uno de los gobiernos más genocidas, reconocido por la Corte Internacional de América Latina, que es Colombia, y es su aliado, porque es estratégicamente aliado en los términos en los que es un freno para Venezuela y para todos los procesos de cambio en la zona y por tanto le da igual las veces que Colombia sea cómplice de asesinar periodistas, sindicalistas y lo seguirá defendiendo toda la vida. Los derechos humanos nunca han estado por encima de los intereses económicos en la pelea internacional y esa es la clave, ser capaces de volver a recuperar los derechos humanos realmente como eje... Pero es la hipocresía de la que hablábamos, es que al final mires a Colombia... Se llama capitalismo. ...que no estoy nada de acuerdo con lo que has dicho de Colombia, más que no, ni muchísimo menos que no hay más cerca Venezuela o Cuba para hablar de casos de los que estamos hablando. Perdona, asesinados, sindicalistas asesinados... Bueno, simplemente, hablo de la libertad y de la democracia. Sindicalistas asesinados por un gobierno, Colombia. No es precisamente Colombia en este sentido. Sí, sí lo es. Pero de lo que sí que hablamos es del...